Nunca más en la vida la he vuelto a ver Como siete de julio la corotí Y cayó bajo el toro con un clavel En la fiesta Navarra besan por mí A mi hijo Macarena Te pedí que me mandaran a luz Pero esclavo de la pena Su recuerdo me requema el corazón Un llanto de amor Destorra mis flores con esta canción No te vayas de la barra Si no quieres que me muera Flamencona No te vayas de Pamplona No te vayas de Navarra Y por ti pondré bandera Si lo manda su persona Flor Morena No te vayas de Navarra Todos juntos No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra Vale, 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 ya está, ya está Ya está acabado ya